En la actualidad el expediente no está paralizado, pero está pendiente de una resolución de un recurso de nulidad absoluto que ha presentado la defensa técnica del imputado. Ellos consideran que no se cumplieron con los requisitos establecidos por las normas procesales y que en consecuencia se han violado esos derechos de defensa con los que él tiene. En esta instancia todavía están los tiempos procesales para que las partes contesten sobre ese pedido de nulidad porque si bien se había planteado hace un tiempo, formalmente se ha corrido traslado no hace tanto tiempo. Posterior a eso, la jueza de instrucción tendrá que resolver. Vamos a ver qué es lo que considera después de ese resultado, que considera la parte defensora, que es la que se siente agraviada, para ver si continúa o no con un recurso. Se tomó la audiencia de la declaración del indagatorio del imputado. Él, dentro de sus comentarios, ha indicado que estuvo en el lugar del hecho y que ha participado. A defensa, una de las posibilidades que ha pedido es que sea tomado como un testigo arrepentido. Esto es muy nuevo, recién empieza y pueden cambiar incluso la imputación a lo largo de la investigación. Si bien ha indicado la participación en otra persona, eso abre el paraguas, digamos, por si hay alguna otra cuestión, pero son solo los dichos sin respaldo probatorio. Vamos a ver ahora qué va pasando a medida que se vayan recolectando las pruebas que ya estaban previstas y que las partes también vayan ofreciendo a lo largo de esta investigación.